Señora, platíquenos acerca de los niños de los vacaciones en mi biblioteca, de qué trata y los niños, mire, están aquí trabajando. Bueno, en este momento están realizando un dibujo libre, ¿verdad? El dibujo que ellos gusten. Pero a través de estas dos semanas, los temas que estamos viendo, ¿verdad? La semana pasada vimos el tema Trabajando en Familia con la regla de las tres R's. Y en esta semana estamos viendo el Tecolote Azul y los cuentos de sabiduría. Y como lo dice el tema, ¿verdad? Estamos viendo cuentos que les sirven a ellos, ¿verdad? Aprendizaje. En su aprendizaje, exactamente. Es lo que estamos viendo y pues tratando de fomentar la lectura con ellos, ¿verdad? Por allí teníamos algunos chicos que no les gustaba en absoluto la lectura, pero a partir de que están aquí con nosotros, todos los días llevan a su casa un libro y lo comparten aquí al día siguiente. ¿Todos los días vienen los mismos niños o vienen los diferentes niños? Todos los días vienen los mismos. Los mismos. ¿También realizan manualidades? Así es, estamos realizando algunas manualidades relacionadas con lo que son el reciclado. Ajá, el reciclado y qué otras cosas más. ¿Pintan también, no? Sí, hacen dibujos, hacen sus propios cuentos y otras actividades de lectura. ¿Hasta qué día terminará este curso de verano? Se termina, tiene su terminación el día 15, que es este viernes ya de esta semana. ¿Que está cerrada con una exposición? Así es, vamos a cerrar con una exposición para quien guste venir a hacer la observación. Aquí los esperamos. ¿Nos invita a ver qué es lo que hacen los niños? Creo que sí, los invito a pasar a los lugares de trabajo de los niños para que observen lo que están realizando. Adiós chicos, díganle a la cámara, adiós. ¡Gracias!